Hijo como Turner, de Barbero, y las flores de sangre en el jabón, cáscaras perdidas a la semilla sobre el almohadón de pelo, burdimbre capilar de sueños masculinos por los suelos, y una niebla alcohólica saliendo por los ojos de tanta innatizada calavera en el sillón. Cuando los hombres van a la barbería y van allá a la rama Heiti, a van, o ahora a los Kelly, si hay una de las dones a las perroquerías, también. El calcecador, ¿no? Es una mena de situación de meditación fundamental, ¿no? Y la otra que he posado, de la vida original, de aquellos vellos, o sea, de los recuperados por los libros anteriores, es tener reflexión sobre la entrada a la hivern, en el principio, pero es que también tenga algún componer moral. Seas bien llegado, venido invierno, que vienes con tus dedos fríos a cortar mi carne, con tu luz perfecta a exponer mi vida, a reponer silencio, muerte, orden natural sobre tanto exceso. Vuelvo invierno, Señor que donas nuestras ramas, seas bienvenido, y los alimentados que te sobrevivan aprendan a sentirse agradecidos. Y después, ya de esta última parte de las páginas nuevas, que está dentro del libro de la vida original, he podido, parece que eran un parell de poemas más. Aquest primer tipo, que comienza en una cita de Claudio Rodríguez, el poeta que a mi m'agrada molt, amb las sesiones que van a fer a Mafor Madí, aquest año, yo es el que vaig comentar, Claudio Rodríguez es un poeta de Samora, es fue el castellà de las generaciones de los años 50, de Viedma, de aquests poetes, pero quizá una miqueta más trascendental, una mica más metafísic, que no los otros, como el Tales, o el Viedma, o no sé. Pero aquel poema, él siempre una mica fa volar y se'n va amb l'anima a punt del cel, pero Claudio Rodríguez siempre parteñe molt de tocar de peus a terra, o sea, de las cosas materiales, de la vida concreta, no es un poema, o sea, yo, un esotérico, diré, sinó que siempre parteñe molt de las cosas concretas. Aquí, por ejemplo, hay un poema a ser un llarg que comienza con estos dos versos. M aquí bajo el pie, bajo el que tengo que ganar dinero. Es una reflexión sobre la necesidad de trabajar para viure, en las que no son de familia... es rica, ¿no? Entonces, yo, a partir de ello, escribo qué buenos son los lunes cuando no tengo que salir corriendo hacia el trabajo porque dispongo, después de un paseo breve con el que dejo a la niña en el colegio, de un par o algo más de horas para pasear mi vista por los libros de la mesa, a ese acepunto, o crear alguno, atreverme incluso a leer, sin risa, algunos párrafos, degustando lo que sea el tiempo, ese pequeño fondo de bombidillos, máquinas roncas de una hora próxima, dejamos motores por la carretera, música radiada, tres pisos más arriba, todos incernidos valamente, y entre los reflejos del cristal de la mesa, irme a perder los ojos, siempre ese sol y el club de Macilento, o hacia adentro, remediar a caerlo, sentado a la puerta de mi vida, esperando otra semana nueva, que nos deparen, latidos, silencio, grupos, riscos, todo lo que todavía somos, algo más que puros fenómenos imponechos.